... ¿Qué tal? Buenos días. Viniendo desde Brasil a recibir a la familia. ¿Qué tal? Viniendo desde Brasil. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Qué tal el viaje? Vemos que sobre todo han llegado hoy día puertas de la Navidad. ¿Cuánto tiempo viviendo allá? En Brasil, desde 97. Varios añitos sobre todo. ¿Cómo se siente en este momento? ¿Se ha sido recibida sobre todo por los carteles por parte de los sobrinos? Sí. Emocionada. Después de 8 años que no venimos y 10 años sin pasar Navidad con ellos. 10 años. La familia, por favor, a ver si nos puedas comentar. ¿Los sobrinos? ¿Quién mes se ha venido a recibir, por ejemplo? La sobrina. Tiago, mi sobrino Nicolás, mi hermana Paguel, mi papá. Mi papá sobre todo también. Muy emocionado el señor. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo se siente su hija venido el día de hoy a pasar Navidad en familia con los nietos? Excelente. Muy feliz. Muy feliz y sobre todo, ¿no? A la armonía familiar hoy se completa en esta Navidad. Después de buen tiempo de ausencia. Después de tiempo. Así es. ¿Qué tal? Muy buenos días. Recibiendo al hijo que llega el día de hoy de viaje. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, contentísimo de Argentina, de Buenos Aires, de La Plata. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te sientes? Por fin estás en tu tierra natal el día de hoy. Sí, como siempre, extrañando un Inca-Cola. Sobre todo la comida peruana también. Claro. ¿Cuánto tiempo en Argentina? Estoy más de 10 años. Sí, sí, sí. ¿La primera vez luego de ese trayecto que retornas nuevamente al Perú? No, cada año. Sí, vengo para fiestas. Sí, sí. Sentir un poco de repente la familia y vemos que te han recibido con los globitos, con la mascota sobre todo. Es linda sobre todo porque allá tengo un primo lejano, pero es como que se extraña la familia siempre. Igual mi hermano hace poco estuvo ahí también. Así que estamos como... Argentina y Perú hay una hermandad muy linda y te tratan muy bien. ¿Desde dónde llegas? Ah, de Buenos Aires. De Buenos Aires. ¿Estás estudiando o trabajando por ahí? Estudiando. Estudiando. Sí. ¿Quién les ha recibido, por favor? Preséntanos a tu familia. Mi papá, mi hermana, mi otra hermana y mi mamá. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cuántos años viene en Buenos Aires? Casi cinco. Casi cinco años. ¿Y qué te parece ahora venir acá esta Navidad 2023 a pasarla en familia sobre todo? Y es una locura, la verdad. Es una locura. Es hermoso. ¿Qué experiencia en estos momentos, al estar un poco alejada de la familia de repente? Es un poco complicado, pero ahora pasar fiestas con ellos va a ser increíble. Yo estoy llegando de... ¿Desde dónde viene? Venimos de Pensilvania. ¿Cuántos años allá? Veinte años. Veinte años. ¿Qué te parece esta vez a pasar Navidad? A pasar las fiestas navideñas y a festejar los ochenta años de mi mamá. Van a celebrar por doble, Liz. Por doble. ¿Cómo se siente, señor? Qué felicidad tan grande tenerla a mi hija, a mi nieta, a mi bisnieto, a mi hija. Tres generaciones. Tres generaciones. Tres generaciones. Tres generaciones. Tres generaciones para celebrarlas hoy día en familia. Sí, por estas fiestas navideñas, señorita. Es cierto. Pidiendo que cada día en nuestros corazones de todas las personas nazca el niño Jesús para dar más paz, más alegría y amor, bendiciones a todas las familias peruanas. Tres generaciones. Gracias por ver el video